El general Perón decía que el movimiento más peligroso es el momento de la victoria, decía él. Y que en el momento de la victoria la gente se relaja, se distrae y ahí es donde viene el sacudón. Nosotros ahora podríamos decir que estamos de alguna manera viviendo un momento de victoria. Después de los años que pasamos, 2008 y 2009, que fueron feroces y terribles para el kirchnerismo, fueron muy duros y para la presidenta, que sentía el golpe permanente de sectores de la sociedad, definitivamente de instituyentes, ahora estamos viviendo una una de bien. Pero básicamente esta charla tiene que ver con cuáles son las herramientas que tenemos que seguir utilizando para que no se pierda esto que hemos logrado y para seguir manteniéndolo. No es fácil, estoy segurísimo que si este gobierno se interrumpe en octubre, acá vuelve el fondo monetario, vuelve todo lo peor, perdemos nuevamente aerolíneas, vuelve la AFJP, acá tenemos que mantener este proceso funcionando porque es una garantía de mejor vida para todos de acá 5, 10, 15, 20 años. Es un año, desde el punto de vista político y publicitario, muy pero muy importante para todos nosotros. Yo estoy recorriendo varios barrios del Gran Buenos Aires y algunas ciudades del interior, dando una charla en la cual se explica más o menos cómo hay que hacer para defender, para que este proyecto prosiga y continúe. Realmente pensamos que si se interrumpe lo que se inició en el 2003, puede ser muy perjudicial para todos los argentinos. Néstor siempre decía, sigamos haciendo, en los peores momentos que fueron muy duros y muy difíciles, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos adelante, la gente se va a terminar dando cuenta, ya van a ver. Y de hecho la gente joven, como vio Néstor, un tipo rebelde, transgresor, que enfrentaba los poderes, le tomaron mucha simpatía. Nosotros queremos que San Miguel vuelva al proyecto nacional. Los partidos de la coalición Frente para la Victoria expresan lo que Cristina está determinando y lo que inició Néstor Kirchner en el 2003. Ahora, los acuerdos políticos es una cuestión más compleja que estamos trabajando.